La vida son prioridades, este es el secreto para entender cómo funciona tu cabeza, cómo funcionas vos y para lograr lo que vos quieras en la vida. Tenés que entender que siempre que vos estás haciendo o dejando de hacer algo es por prioridades. Por ejemplo, una persona que no quiere hacer dieta, la mayoría de las veces prioriza el placer de comer a tener un cuerpo tal vez saludable. Entonces lo que termina pasando es que no importa qué querés hacer, si vos no cambias la prioridad de que es más importante tener un cuerpo saludable que comer mierda, nunca jamás en la vida te va a funcionar ninguna dieta ni nada porque tus prioridades estaban mal. Y lo aplicás para todo, vos estás pelotudeando todo el tiempo en vez de trabajar, te vas a pasar viendo Netflix en vez de avanzar tu carrera o tu negocio y demás, después estás priorizando la pelotudez de ver esa serie de mierda en Netflix a ser una persona importante en la vida. Por eso todo es cuestión de prioridades, cuando vos cambias tus prioridades es cuando realmente cambias tu vida, porque tu vida es eso, es un rejunte de prioridades. Y si vos priorizas las cosas importantes en tu vida vas a ver cómo empezás a avanzar. Y si priorizas pelotudeces y cosas de mierda o los placeres o lo que fuere, vas a ver cómo tu vida te va llevando hacia atrás y cada vez te enterrás más. Las prioridades son las claves, cuando entendés que todos son prioridades es ahí cuando verdaderamente cambia tu vida y verdaderamente podés hacer las cosas sin esfuerzo. Ahora la cuestión es entenderlo esto primero y hacer un compromiso con las cosas que vos priorizas. Porque sin compromiso detrás no va a haber nunca disciplina, no va a haber nunca nada y nunca vas a hacer verdaderamente un cambio de prioridades. Y si querés aprender marketing y emprendedurismo porque es algo que te interesa, seguime acá y mírate el resto de mis videos. Y también podés chequear el link que hay en mi video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!